Hola, ¿cómo están? Hoy después de un poco más de un año vuelvo a retomar la serie de construyendo las 12 casas de los Javieros del Zodíaco Lo había dejado acá abandonado en la casa de Virgo, me acuerdo, fue en un último video Y ya hice la casa de Leo un poco en directo y otro poco offline Y, 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 aparte de hacer esto, he hecho acá también una entrada al infierno Y lo he vaciado todo Bueno, no todo He vaciado bastante Ok, para poder construir acá tranquilo Quedó bastante, bastante genial Y ahora vamos a ver cómo he construido esta casa Ok, me quedé acá construyendo esto Ahora tengo que hacer la casa de Libra Voy a ir construyendo una vez, si no, no acabo nunca esto, eh Polish Y ahorita Ok, ahora voy a subir Aquí está bien A ver Cuño 25 Estoy en el bloque 41 Hasta el 441 A ver si me deja completarlo Y ahorita Listo Acá Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Otra altura No Aquí está La, 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 construy me relaja un montón Sí, 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 sí Ok Y ahora empieza el problema Esta casa tiene muchos pilares Voy haciendo pruebas hasta que encuentre una, una forma que me guste La altura de esta talla por definirse Hasta acá Y lo voy a pegar acá Listo Un pilar Son tres Aquí tres Tres Y después Y después tiene una forma extraña este edificio Un, dos, tres, cuatro Le voy a bajar dos bloques De que seca Coño Así Ah, coño Que hice No Mejor La altura mucho mejor Ahora Necesito Moverme En diagonal No Ah, me gustaría moverlo Más rayos Un bloque más a la izquierda Ahí Ahora Ahora Ahora, ahora, ahora Así Voy a colocarlo primero Y después cuento Tengo que cerrarlo Cerrando acá Ciclos Muy bien Y me ha quedado bien largo Oye, coño Me falta espacio Listo Ok Ahora sí Listo Ok La forma está Ya está hecha Primero voy a hacer La pared Hasta acá Hasta acá Hasta acá De cuarzo Bloque De acá 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 Hasta acá A ver Cuarzo Bloque A ver si Voy a cerrar Voy a cerrarlo Con cuarzo También así Hasta aquí Hasta acá Hasta acá Smooth Ok Smooth Quartz Smooth Muy bien Muy bien Voy a estirarlo hasta el fondo Míralo Vamos 2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 Muy bien Así Es Smooth Es Smooth Quartz Listo Ok Ahora Más arriba Tiene Una especie De continuación Pero 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 Es De 2 Hasta acá Algo así Acá voy a hacer Así 2 ¿Verdad? Quartz Block Así No Así no Sin esto Luego así Que viene por acá Así Hasta acá Smooth Quartz Listo A ver Que tal Queda Ok Acá Debería Estar El nombre Que no me va a caber Y acá Debería Estar El símbolo De Libra A ver Voy a probar Alzarlo Uno Todo Li No 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 puedo No puedo Escribir Libra Y voy a dejarlo así De momento Ok Voy a terminar Las paredes de adentro Antes de hacer el techo Estaba por acá Me quedé aquí Hay una puerta Grandota Pero más pequeña Así Y esta puerta Creo yo Que lo voy a hacer Tres Así Así La pared Oye Mi bloque Listo De acá De acá Hasta acá Wars Block Las paredes Las paredes Las paredes Las paredes Las paredes Cuatro Ok Desde acá Hasta acá Arribota Wars Block Listo Wars Hasta acá Wars Block Muy bien Ahora Voy a subir Estas paredes De acá Listo Ok Las paredes Están hechas Ok Muy bonito Ahora voy a hacer Los pilares Que están acá Abajo asking Ok Estoy Perdón Paulo No 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 Hoy Tu No 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 Listo, los pilares están hechos Todos Ahora toca cubrirlo y hacer el techo Smooth Quarzo Y esto Lo que sí, ya está Coño Listo Ay, primera parte del techo Completada, falta la segunda Aquí hay cuatro pilares Ahora Falta hacer esta parte del techo Ok, listo Para cubrir el techo Por última vez Debería cubrirlo de acá hasta allá Hasta acá Vamos a cortar Ok, y acá debería cubrirlo también Muy bien, por fin Termina el techo Acá en el medio Hay una especie de Coso gigante del futuro Acá algo así Uhhh Ah... Creo que voy a hacer uno más afuera, eh No voy a hacer nada más, eh No voy a hacer nada más Las paredes están un poco más al medio No voy a hacer nada más al medio Ahora las paredes, subirlas Voy a subirlas con barra... Barra cloma, eh No voy a hacer nada más al medio No voy a hacer nada más al medio Ok Terminé el techo Del techo Ahora el techo no termina así Termina en punta y me está preocupando No tengo ni idea de cómo lo voy a hacer No voy a hacer nada más al medio Ok, ya, me falta muy poquito, eh, para acabar el techo Ahora voy a subirle uno más Y después va a subirle uno más al medio Y después va a ser full para arriba, nada más No voy a subirle uno más al medio 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 Han pasado unos días He construido esto He hecho acá una entrada Ok Este es el techo Un techo Hay otro techo Y este es el primer piso Acá hice un par de escaleras Bueno, cuatro escaleras Acá, allá Y acá también Y allá también Y nada más Nada más, nada más Ah, cambié acá el La pared le puse de bricks Bueno, espero les haya gustado Voy a grabar más Voy a hacer las doce Las voy a terminar haciendo todas El único problema es la altura La altura me preocupa Porque estoy en la altura ahorita a 122 Y acá está en la altura 96 Y me faltan 5 casas Pero bueno, eso ya lo veré después Espero les haya gustado el video Y nos vemos en la siguiente casa Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!